Hola que tal bienvenidos a este nuevo vídeo Este vídeo es un poquito diferente nada más para presumirles De esta reparación que hice que es una oliveta y letra 25 bueno es 35 pero por la etiqueta nada más Pero esto es 25 Esta es de una reparación que hice Bueno de una venta pero ya después de dos años De un buen dock se la acabó Estaba bien fea, se la había pintado de negro oficialmente Y estaba medio de negro pero nada más que si traía ciertos errorcitos en la pintura Y este la pinté, estaba pintada de negro Bueno dicen que son técnicas de pobreza Pero más bien le voy a renombrar técnicas de rediseño Entonces teníamos spray negro y anodizado Entonces de base le puse el negro Para acabar de cubrir Y un pequeño bañito de anodizado Y entonces esta cosa así quedó Y no se ve mal Está oficialmente recordemos que debe de ser mate la pintura para que no refracte Ah y le arreglé una orejita con cola loca Con plastiloca que es el que me está funcionando Y me dice ver Se ve bonito el color Es una reparación que hice Que si le faltaba su buen servicio Porque son unos dock que está en Está en Veracruz creo Bueno El chiste es que si le dio buena batalla Y nada más quería mostrarles El color de la máquina Que es a color negro base anodizado Entonces de todas maneras Quiero que quede asentado en mi lista de videos Para cuando se me ofrezca Le di a los costados también Para que se vea correctamente Esta también se la cambié Porque esta ya estaba Toda rota Que en si las voy a reciclar Porque ya no va a haber palancas Pero le voy a dar una buena solución a esas Así es que Se llama Olivete Y bueno Voy a pintar una así Si me gusta Me gustó Olivete letra 25 Negro anodizado Así es que Nos vemos en el próximo video Y pasen a mi Voy a dejar el link En el cuadro de descripción De mis publicaciones Y de venta de mis otras máquinas Bye